Hola que tal, como están? Les habla el Life Coach José Antonio Tavora para toda la comunidad del periódico La Voz de Goicochea y hoy con un tema muy interesante que es aprenda a decir que no, si, 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 aprenda a decir que no a veces usted todo le dice que si, si puede, si puede y después usted no puede entonces no debe de comprometerse si usted no va a poder, para que se compromete, para que queda mal, mejor no quedar mal porque a veces usted hace cosas buenas que parecen malas y son buenas, o a veces hace cosas malas que parecen buenas y son malas entonces usted no se debe de comprometer si no va a cumplir, si usted no lo va a lograr entonces no se complica si usted no va a llegar a hacer las cosas correctamente entonces mejor le las haga porque no va a poder salir bien por estar comprometiéndose y diciéndose que si lo va a hacer y al final no lo va a hacer entonces no se comprometa y aprenda a decir no, no, diga no voy a hacer ese negocio, no me voy a meter en ese problema no me voy a meter en ese enredo, no voy a ir a ese lugar, no voy a hacer las cosas como antes las hacía voy a hacer las cosas bien y estoy aprendiendo a decir no me conviene, no me va a salir satisfactoriamente no voy a hacer las cosas a la carrera, no voy a hacer las cosas por emoción, no voy a hacer las cosas solo por amistad no las voy a hacer porque soy íntegro, soy correcto, me estoy esforzando para hacer las cosas bien y voy a cambiar la perspectiva de mi vida por la certeza entonces ahora no corro, entonces ahora hago las cosas bien ¿por qué motivo? porque es mejor hacer las cosas bien porque eso va a traer una consecuencia todo lo que el hombre siembra, eso se ganará todo lo que sembraste va a traer una cosecha entonces enfóquese en hacer las cosas bien todo te va a salir bien si aprendes a decir no, porque hay cosas que no nos convienen ¿verdad? hay cosas que usted dice no, esto no me conviene no me voy a meter en este enredo, no me voy a meter en este conflicto no voy a hacer las cosas por emoción, no voy a hacer las cosas a la carrera voy a hacer las cosas por certeza y por dirección porque cosas mayores y extraordinarias verás, aprendió algo, repita conmigo hoy estoy aprendiendo a decir que no porque hay cosas que me llevan al precipicio y no me quiero caer en el precipicio esta vez voy a hacer las cosas bien estoy hablando a usted, a todos los seguidores de este periódico virtual La Voz de Goicochea si es a usted, quiere decir, no me sirve, no me conviene mejor no me voy a meter en esto hablo para ustedes Life Coach José Antonio Taboran